En el marco del Día Internacional del Abogado, profesionales del gremio aseguran que aún persisten retos a la hora de ejercer la labor. Bueno, de los retos como gremio tenemos muchísimos retos, tenemos muchas reivindicaciones pendientes, en especial nosotros tenemos retos a lo interno y a lo externo. Primero tenemos que dignificar nuestra profesión, nosotros a lo interno, tenemos que dejar esas malas prácticas como son los cobros excesivamente bajos que están sucediendo en algunos lugares, como el sume, inmigración, enfrente. Esa parte es como el interno, como nosotros mismos reivindicarnos como abogados. La otra parte es externa, es decir, a través de las instituciones, buscar el respeto y la honra que siempre el abogado ha tenido a través de su historia, ¿verdad? Y nosotros tenemos que hacer que nosotros seamos respetados en nuestra labor, en todas las instituciones estatales, pero nosotros también a lo interno tenemos que tomar una postura de dignificación gremial a lo interno como abogado. Y ese sería nuestro principal reto que tenemos en este año y lo tenemos históricamente. Marvin Bonilla, de Aboganica, asegura que una de las limitantes es la falta de actualización de los abogados ante la digitalización y que son barreras que se deben superar. Agregado a eso tenemos una carga excepcional que nos está imponiendo el Estado nicaragüense, porque ahora nosotros somos garantes y vigilantes de las situaciones financieras que atraviesan los clientes. Nosotros somos como una especie de contralores de todas las transacciones que hagamos, porque todas las transacciones que hagamos relacionadas con las ventas de propiedades o las situaciones accionarias de las sociedades tenemos que reportarlas al acuerdo judicial. Eso nosotros, aparte de la fe pública que nosotros tenemos como una función social, también tenemos ahora una responsabilidad civil y administrativa entre el Poder Judicial. Muchos notarios no están todavía listos para darle o hacer frente a esta situación. Hay todavía notarios de que todavía a la fecha andan preguntando cuáles son los montos que tienen que reportarse. Toda escritura pública que tiene que ver con venta de propiedades independiente del monto se tiene que reportar a la Corte Suprema. Hay notarios que no tienen internet, no tienen ese acceso. Entonces hay muchas cosas que hay una deficiencia en ese aspecto. Nosotros lo hemos dicho insaciablemente que hay abogados o notarios que no tienen la capacidad tecnológica para hacer estos reportes al Poder Judicial. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.